Hola que tal amigos, espero que estén pero muy bien, esta vez les traemos un nuevo episodio de Minecraft Parkour Para más específico, el mapa, el innombrable, 777 Con nuestro amigo entrañado, el Ryan Joseph Pero perdían que sí que es de Vegetta, eh, si no no se monetiza O sea, yo estuve aquí por eso, güey Los dos, güey Quiero visitas, chingada madre Bueno, ya de lleno, ¿no, Brayton? Uy, uy, más bravo, eh, más bravo Uy, mira nomás, qué sexy, güey Todos estos mapas son los que nos faltan Ay, perdón, sí, los que no hemos hecho, broda Hombre, yo no conozco este mapa para nada, eh No, pues, ¿qué es esto? ¿qué es esto, Ryan? ¿a qué me metiste, güey? Ni idea ¿Qué es esto? 777 es esto A ver, a ver, a ver, yo no estoy aquí por visitas No, para nada No Venimos para... ¿Para qué venimos? No, para divertirme, claro, en el Minecraft Parkour Paradise A ver, a ver, a ver Se supone que son 100 niveles que tenemos que pasar entre el Neto, el Pérez y yo Pérez no está, está muerto en estos momentos Entonces estamos jugando por Paradise 3, que es un video de Vegeta No más, 3, 1 ¿Qué estás, Ryan? ¿Qué voy a hacer aquí? A ver, a ver, a ver Oye, yo soy... Acabando no me veo ¿Qué es esto, Ryan? No me comprendo, güey ¿Qué es esto? No me comprendo, güey, no entiendo No me comprendo, no entiendo No me comprendo, Brian, no lo comprendo En serio, no lo comprendo ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¿Qué estás haciendo aquí? Este... ¿Qué estás haciendo aquí? No sé, güey Parkour, no, creo, creo, güey No, sabe, güey ¿Quién sabe? Creo ¿Quién hizo esto? ¿Un tal 777? ¿El inundable? Ya, pues hay que dejándose penejada Estamos aquí en el super mapa de Vegetta 777 Obvio, el dios Bueno, Neto, 118 Y el Pérez, que no está ausente ahorita Le dolió la panza, tiene chorro Entonces... ¿Tenemos que pasar? No sé cuántos niveles, Neto Dime cuántos niveles tenemos que pasar Creo que después de esto son 99 No lo sé ¿Qué dice Vegetta 777? Pues no sé El... Güey, güey, creo que para decirlo mejor, güey Sería, me parece, innombrable Antes de decir Vegetta 777 ¿Qué te parece? Ay, mira Uy, ¿Quién apareció? Uy O sea El José A ver Nivel 2 Se supone que esto va a ir Va a ir subiendo de nivel claramente Eh... Vean, está bien detallado todo este show Pero hay que apreciar un poquito más lo del mapa, ¿no? Hay que ver que... Este artista Se esforzó muchísimo en hacer una casa De... Cuadrada Güey, ¿te acuerdas del artista? Profesa Pues sí, el nombre del artista ¿Te acuerdas del nombre del artista? Eh... No, tú... Te dime ¿Por qué está diciendo el artista, güey? ¿El artista? ¿El artista? Ah, le vamos a decir el artista Porque suena chido Al volverlo ¡El artista! Ay, 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 ay Casi me caigo, Brian Brian ¿Dónde estás, Brian? Güey Ahí voy, güey Es que me estoy pegando Con una puertita, güey No puedo creerlo Más Dios mío Hazme el favor Hazme el favor, güey El güey Creo que ya me acordé Cómo era este pedo Ya, es tarde Ya me morí, güey A ver, a ver Nivel 3 Epic Tenemos que pasarlo esto a la primera Si la paso a la primera Uff Aquí, güey Aquí el chiste O sea, ya Ya saben todos Que estamos Con muchísima ventaja Porque una Ya jugamos 10 niveles O sea, ya Ya, ya Ya Se tenía que decir Se dijo Ok, ya Ya Mi verdadita ya se la pasó Creo que los 100 No sé por qué Nada, no es cierto No, llevamos 10, ¿no? Según yo, sí Quedamos con 10 Ay, no puede ser Te subo A la primera ¿Estás presumiendo, hijo de tu cola? Ah, huevo Yo ya llevo como 2, güey Bueno, 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 bueno Aguántame, Braditan ¿Para que te despegara todo el tiempo que quieras? Sí, sí, sí Tengo mucho para grabar Bueno, también lo hicimos Porque, pues, no manches Por este tipo de cosas lo hicimos No puede ser No puede ser Esa es ni Mi amigo es un juego especial Tiene dos manos izquierdas No No puede ser, güey No puede ser Güey, Pérez estaría aquí Quedándose en el risa Brode Broda Ahí voy, ahí voy Venga alentro, venga alentro ¿Puedes, puedes? ¿Puedes? ¿Puedes ser tu primera que yo? Ya sé, güey, ya sé Pero tenía ventaja, acuérdate Tengo que hacerme de verdad ¡No! Me faltó, güey Este Volvemos en cortes comerciales Ya voy a hacer Te puedo ver, güey Amigo, amigo, güey Ya te puedo ver, güey Ya me lo digo, güey Me estás jugando a tabacuela, güey Güey, es que tú dan suyo Ya, venga, venga Viene Neto, viene Neto preparado Viene, no la va a cagar Suya 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 La tenía Ah, sí, sí Lo notó Buenísimo, buenísimo Buenísimo Ok Estamos en el nivel 4 Nivel 4 Se supone que estamos subiendo de nivel Eh, dicen Dicen, la verdad no sé No he visto No he visto Dicen las malas lenguas, ¿no? Dicen las malas lenguas El Winner West tenía algo que ver, ¿no? No No No, güey No le invito No, no, no No, no le invito No, no le invito El problema es el paraíso, güey El problema es el paraíso Sí, güey O sea, no puedo creerlo yo, güey Güey, ¿qué pedo? O sea, ya Esa amistad de Vegetta Sí, güey, es el WilleRex Pro Warzone Ah, Warzone Ah, ok Es el juego de moda, obviamente Yo, claro Claro Oh, mío, mío, casi me caigo Oh, mío Ay, ñi, ñi, me va A ver No, se ha pesado Güey, censuras todas las groserías Oh, claro Este... No es cierto, güey Ya, ya estoy aquí ¿Te espero? ¿Te espera? ¡Ay, ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! Ya casi, pues Güey, ¿qué es? ¡Uy! ¡Ya lo dios! No, güey Uy, casi lo paso Uy, ¿qué lo pasaste, güey? Quiero ver Las nanitas Tú, tú, grábame Graba esta ambicidad, güey Graba esta ambicidad ¿Qué? Ahí estás, ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ah, güey, güey La veo venir Ya sé, güey, ya sí Ya la voy a venir Ahm A ver ¡Quinto nivel! Somos en... Güey, yo soy el presentador oficial de los niveles, güey No jodas Estás bien fendejo Lo pasas tú, lo paso yo Piedra, pedo y tijera ¡Vámonos! Arre, vámonos, Vasto Voy yo, güey Esto es en equipo Se tiene que pasar en equipo Eso como siempre No, 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 no Papá, adiós, Neto, adiós Ok, Vasto Intento número 2 Eh, va a Neto Arre Vas, 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 vas ¡Muevelas, muevelas! ¡Puchiza! ¡Puchiza! ¡Oh, oh, oh, oh! Güey, está demasiado rápido Esto, ¿sabes? Ya, hay que hacerlo bien Ya, ha pasado bien Ándale Sí, güey, está aquí Echale, échale, échale Uno Dos Yo te protejo, yo te protejo No, mames ¡Estás bien pequeño! Vas, 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 vas Ok, güey Buenísima, buenísima, güey Buenísima Las tijeras y el chiqueo Es extraña Es extraña Muy bien, vamos a subir una cuerda Y ese detalle del artista Ok, ese... ¡Uy! ¡Me voy! ¡No puedo decir, bro! Ya, güey Tenemos todo el tiempo del mundo, güey Uno lo tiene que presionar Yo lo presiono Vas No, me dormí, güey Vas, hijo ¡Me dormí, me dormí! ¡Córrete a las pones! ¡Yo te cuido! ¿Acaso no los viste venir? Güey, güey ¿Qué tengo protegiendo, pato? A ver, protégeme Va ¡Protégeme! Ahí va, ahí va, ahí va ¡No, mames! ¡Noooo! No, Brayan, te protejo. Te protejo, Brayan. Te protejo. Hasta aquí. Debería venir, ¿eh? No puedo creerlo, esta demasiado fácil esto, ¿eh? La neta es una mamada esto, güey. Es algo más bueno, güey. Ok, a ver, este mapa se ve potable. ¡Goló, coló! Esto es una hora que ayuda, ¿eh? Demasiado, ¿no? A ver. Ilístranos el camino, por favor. Están Parkour. No, 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 no. Nos vamos a entender muy bien. Está más difícil de lo que se ve, güey. Está más difícil de lo que se ve, tú. Ya lo sé, ya lo sé. Ay, perfecto. Buenísimo, buenísimo, güey. Buenísimo. Vámonos. No quiero estar ahí. ¡Oh! ¡Qué es esto, no, pelito! ¡Oh, dale! ¡Odame! ¡Mmm, que onda, que onda! Bueno, pero, bueno. ¡Tú, Fiche, ahora! ¿Por qué digo feras? ¡Ah, bueno! Espera, te voy a esperar, te voy a esperar un poco. Sí, sí, sí. Está muy difícil. Sí. Oye, hablando en serio, ¿cuántos niveles vamos a hacer? Doce, te late doce Doce más Doce, doce, doce O quiere decir 10 de 10 Acuérdate que tienes que Ok, 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 aquí estoy Aquí estoy contigo Muy bien, muy bien A ver, lo que tenemos que hacer aquí Neto Chécate lo que tenemos que hacer, esto Ay, ya eres experto Es que ya los pasaste No, no sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Lo juro que no sé de qué me hablas No Amar Dios mío No, 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 es que no puedo Estoy quedándole mal a mi chingüe, soy ninja Imagínate, un ninja Un ninja Un ninja, soy ninja, güey Esa que versiones de un ninja, ¿o qué? La que saca el chingüe Ajá, ¿y doble? Güey ¿Drian? ¿Cándalos dobles? ¿Los pasas dobles? Güey, o sea Tienes que ver esto Esto se ve súper sencillo Pero No lo es Güey, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? Güey, no, no pasé Neto Güey Un parpadeo, güey Y ya está otra vez en el inicio ¿Qué pedo? Ah, para que veas Cómo es todo, eh Ahí voy, ahí voy, amigo Neto, tengo miedo Tengo miedo No sé si es el árbol No, 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 sí Date, 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 date Tú puedes Uy Uy Neto, me di miedo, me di miedo, sinceramente Tengo miedo Tengo miedo Güey 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 ¿Te ha trabancado? ¿En serio? ¿Me siento alegre? No lo puedes Dime qué te caes Dime qué te caes Güey Güey Ya está Es en serio, es en serio O sea, yo me sentía Yo me sentía Mequísimo, güey Güey Estaban en un Mequísimo No, güey No, es que yo me puedo sentir más meco ahorita, güey No pudiendo entrar al árbol Ya pasó el Brian Hijo de... ¡Aquí me vano, por favor! Por favor El 777 le está ayudando Tepe, Brian Yo sé No, no, no Ni se te ocurra Güey Sí ¿Qué somos machos, neto, o qué? No, no, sí Sí, sí, sí No quiero hacer dos horas de video, pero Ok Venga, no puede ser Neto contra el árbol Árbol es Neto cero Güey Lleva a ese vato como siete, güey Ay, chinga tu madre, Slime 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 3 Neto cero Eh, es neta Es neta Slime 4 Neto cero Muy bien, vamos Hazme el paro, güey Hazme el paro, güey Hazme el paro, güey Hazme el paro, güey O sea, güey El árbol Ya, ya me va a dejar Ya No mames, güey Güey Es neta Es neta Es neta Ojalá no puedas regresar, güey Estaría piquísimo, güey Es neta Es neta Es neta Es neta Es neta No, neto, por favor Es el mejor De lo que te levantas, brillas El sol, el sol brilla por ti Neto, por favor, por favor Llegale Excelente, excelente Las ranas hacen cracks por ti Los pájaros vuelan por ti Neto, es excelente Son las líneas morenas por ti Venga 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 Hago chifra Muy bien Neto, no No, no No, no Neto Neto, güey No, ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Madre, güey Título de la serie ¿Cómo no pasar el mapa de Vegetta 777 Paradise 3? 1 1 Slime Episodio 1 El Slime culero Bueno, ya, ya diles que es por tu problema de columna por no tener una silla gamer Pueden tonarle A Paypal Ejue, te puedo hacer un zinc Sin cápita Te puedo hacer un zinc, güey Güey, ya, es perfecto, por favor Y ahora entiérte mi idiota en zinc Eso, neto Neto Debes decir nuevo lo mismo Las vacas han leche por ti Los pájaros vuelan por ti Superman es morado por ti Ay, güey, ay, güey Pérez, espérez por ti Minecraft Es cuadrado por ti El Dross Abre libro Así por ti No lo por ti Que mierda Ok Ok Tutorial para poder hacer TP en el TP Diagonal TP Buen Torres Enter Oye, me interesa Vamos a intentarlo Eso, eso, eso Ay, por fin Vegetta, chinga tu madre Me la pela tu puto mapa Después de media hora No has visto lo que viene Quiero ver cuánto tardas haciendo esto Amigo, ya, ya, no sé el 8 ¿Cuántas? Te mando el 9 A ver, si no se supone Que tienen que caer No como neto Entonces te tienes que aventar Tienes que caer exactamente Antes de caer aquí Caer a la lava Y luego aventarte al agua Que está de ese lado El último El último El último Nivel Nivel 10 ¿Quieres volar? ¿Quieres volar, por favor? ¿Quieres volar y tirarte a las A las arenas movidizas? Estoy en eso, ¿ok? No me presiones Lo espero Lo espero todo lo que quieras Vale, vale Saltaste en la planta número 1 1 a 2 Eh... Güey, güey, güey No, mamá Es que sí Güey, no, no Es de la neta Tu pedo Güey Güey, no, es broma No, 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 no Es broma No, 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 no Era neta Güey, no te veo, güey Güey, güey, güey Neto, caes y te mueres Caes y te mueres No, ¿cómo que te caes? Güey, güey, güey Ah, ok, ok Tú sí vives, sí vives Aquí ando esperándote Aquí ando esperándote Llevo una eternidad Aquí y a mí se movió mi abue Muy bien Aquí la vamos a dejar, ¿no? Aquí la vamos a dejar Así como lo dijo el Brian, amigos Aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho el video Apóyenla, por favor, con un like Por favor, denle like Suscríbanse Toquen la campanita Para que les sigan llegando Estos videozos Que les vamos a traer para el canal Y sin más Nos vemos Ah, por cierto El link del mapa Se los dejamos En la descripción del video Vayan, chequenlo Voy